Muchachos, ¿cómo están? Primero unboxing del año, lo hago en este formato porque a mí es más cómodo y sobre todo que es más fresco, tengo más movilidad, no estoy ahí presionado con el micrófono acá Tengo este micrófonito que me salva la vida Bueno, en el video de hoy vamos a ver este paquete que ya les soplé en Instagram que es un paquete turf, así que les arruino un poco la sorpresa pero les emociono también porque sé que un turf a ustedes les prende y los pone cachondos Y aparte mencionarles que si no me sigues en Instagram, ¿qué esperas? En la parte de la descripción te dejo el enlace para que puedas ir a seguirme Así que ahora sí, dicho todo esto, comencemos Vamos a empezar con lo que es el unboxing Y acá me quedo callado, ustedes ya conocen el procedimiento Me quedo calladito y vamos a abrir este pequeño paquete Vemos por aquí una cajita, una cajita bastante guapa que ahorita la vamos a abrir Y por supuesto, ¿por qué no? Una mediecita, siempre hace falta unas medias para poder jugar al fútbol, para poder salir a pasear por ahí Lo bueno es que estas medias, pues hoy en día la mayoría lo usa para salir pero yo las ocupo para salir y para jugar al fútbol porque es lo que más me gusta, más que salir me gusta jugar al fútbol Como pueden ver son unas medias bastante guapas Son unas medias adidas de algodón A mí me encanta cuando son ese tipo de medias porque son súper suavecitas, súper cómodas Veanlas ahí Bastante guapas, bastante suavecitas Sobre todo, como les digo, siempre hay que comprar original Me salieron relativamente baratas Entonces me va bien, me va bastante bien Me hacían falta unas medias En este caso son tres pares Así que de medias, ahorita voy sobradísimo Ahora, vamos a ver lo que hay en el paquetito Lo que sé, lo que estoy segurísimo que les pone calientes Igual que a mí A la cuenta de tres Uno, dos Tres Uy, se pelaron porque se ve ahí lo típico Papelito de toda la vida Y por acá tenemos estas maravillas Que por lo que tengo entendido son unas copas pure Que están bastante guapas Y lo curioso muchachos es que Creo que me han estafado Porque yo en la En adidas cuando las compré Decía adidas copa pure 2.2 Y por lo que veo estas son unas .3 Entonces creo que me han timado Pero aparte de ello las conseguí en muy buen precio Y por lo que veo esta es diferente A la que de hecho yo tengo por acá O sea, no me van a dejar mentirles Creo que el cuero de esta 2 Es mucho más suavecito que el de la anterior Entonces habrá que compararlas ahí Este video no es una review Es un unboxing Me gusta bastante el color de este par Pero yo tenía la expectativa de que eran unas .2 Un tipo copa gloro o algo así Pero por lo que veo no Adidas me ha timado Ustedes me dirán Brian, puedes hacerle un problema a adidas Por mala descripción y publicidad engañosa Sí, sé que lo puedo hacer Pero no lo voy a hacer Porque también el precio en el que las he comprado No es una cosa muy extraorbitante Que digamos Es una bota bastante bien Incluso tiene la misma suela Que la que tenemos por acá Pueden verlo ahí Y habrá que probarlas Siempre le digo Un producto se mide y se ve si es bueno Probándolas, usándolas Aunque a simple vista podemos ver Que es un producto con mucha calidad Por lo menos el cuero me encanta Y lo que me gusta de comprar en adidas En diferentes tiendas es El olorcito Es excitante el olorcito Es muy, muy Muy placentero Sin duda alguna En este caso Pueden ver que la bota Está totalmente en un color Medio azul Como que platinado Tiene este como que Toque medio Como si fuera un metal Se ve espectacular Pueden verlo ahí Por este lado tenemos La leyenda de copa La parte de la lengüeta también El símbolo de adidas Por la parte trasera también Y lo que me gusta Es que tenemos la leyenda De lo que es La parte del cuero Que se llama Pure Touch También tenemos la presencia De Light Strike Que es esta amortiguación Esta entresuela en color blanco Que ya la vamos a ver Obviamente en la review Ya la vamos a ver más a fondo Y no sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser un buen par? ¿Va a ser un par malísimo? Les informo que el precio De esta Si no me equivoco Me salió en 226 229 Y me cobraron 15 soles de envío Así que es un precio Yo creo que Mucho más que razonable Entonces Habrá que probarlas Para determinar Si es una buena bota De igual manera En la review Ya les voy a dar Una opinión un poco más Precisa De si Es una buena bota Por lo menos Viéndola Palpándola Hasta el momento En lo poco que estoy viendo Me gusta Me parece que si podría valer la pena Pero en la review Ya lo vamos a ver Mucho más a fondo Así que espero que el video Les haya gustado Si les gustó Saben por supuesto Que pueden dejarme Su like Suscribirse Somos Amor al Fútbol Y les deseo a todos Un año espectacular Bye bye Chau